5 una cifra cargada de alegría 5 este es de este primero de agosto el número de años de duración de la visa para viajeros cubanos en eeuu los primeros agraciados en recibir este nuevo visado no pueden ocultar su emoción la nueva medida pone en marcha un tipo de visa conocido como b2 que permite múltiples salidas y entradas al país esto reducirá la carga financiera para los cubanos que sólo tendrán que pagar una vez la tasa todos esperan ahora conseguir este permiso a partir de ahora el único impedimento para aquellos cubanos que quieran viajar a eeuu serán las largas colas